ahora vamos a ver el polimorfismo que es otro de los pilares de programación orientada a objetos el polimorfismo es que nosotros podemos sobre escribir métodos de la superclase desde su clase y darle un distinto comportamiento podemos sobre escribir métodos como también constructores en este caso nosotros no podemos sobre escribir los métodos que contengan códigos como final o static o sea métodos estáticos y que contengan también final pues nosotros no podemos modificarlo pero los demás métodos sí en este caso hasta ahora estamos aplicando polimorfismo al momento de trabajar con tu string yo he hecho modificaciones de en estas clases para poder explicarte de cómo funciona el polimorfismo que ya lo habíamos hecho con tu string y nosotros también lo podemos hacer el tu string prácticamente este método no pertenece en sí ni a la clase persona ni la clase empleado ni en la clase cliente esto está heredado de una clase padre de superclase que es la clase object podemos heredar más métodos y podemos sobre escribir más métodos de la clase object si nosotros vamos a desherencia aquí también hay algunas modificaciones que yo hice si vamos aquí por ejemplo cliente punto y aquí vamos a ver por ejemplo los métodos que estamos heredando en este caso por ejemplo este método get class es de la clase object como nos indica en esta parte la documentación que este método pertenece a la clase object si vamos a dirección en este caso esto pertenece a la clase persona el método dirección pertenece a la clase persona ahora edad de igual forma pertenece a la clase persona son métodos que estamos heredando y aquí como verás métodos que estamos heredando de la clase object la clase object no lo ponemos extends o sea no le estamos heredando así como lo heredamos nuestra superclase persona sino que esto se hereda indirectamente porque es el superclase de todas las clases en java prácticamente este es el clase padre de todas las clases en java entonces el toString era uno de sus métodos de la clase object el cual nosotros podíamos sobre escribir y darle un distinto comportamiento porque el comportamiento de la clase object utilizando el anotador obiright pues hemos modificado este comportamiento de toString y que haga el comportamiento que nosotros queremos ahora eso mismo vamos a hacer en la clase persona vamos a crear en la clase persona por ejemplo un método vamos a ir a la clase persona y aquí después del constructor vamos a crear un método este método se va a llamar obtener detalle ahora en obtener detalle vamos a retornar de tipo string en este caso el nombre y la edad vamos a formatear la información para simplemente devolver el nombre y la edad y aquí le vamos a enviar los datos para que esto se coloque el nombre en porcentaje s y la edad en porcentaje de eso es lo que vamos a cambiar esta es una pequeña modificación en la clase persona ahora vamos a ir a la clase empleados en este caso la otra modificación es que es esta antes de eso también les voy a mencionar que aquí nosotros estábamos sobre escribiendo el constructor de la clase persona utilizando el super le estamos enviando desde la clase empleados el nombre que queremos que se modifique en el constructor de la clase persona o sea que estamos sobre escribiendo para que tenga un distinto comportamiento el constructor de la clase persona entonces aquí estamos ya aplicando polimorfismo y también estamos agregando aquí más contenidos para que así nuestro constructor contenga la información de la clase persona como también del empleado entonces aquí la otra modificación que vamos a hacer es que vamos a heredar en este caso de la clase persona que es obtener detalle este método solo contiene la clase persona y como empleado es su clase de la clase persona entonces podemos heredar si yo voy a borrar esto y lo voy a hacer nuevamente si yo pongo aquí por ejemplo obtener detalles aquí ya me aparece porque lo estoy heredando desde esta clase y este método es de la clase persona cuando hago esto como verás aquí utilice el super prácticamente para heredar y en este caso podemos darle un comportamiento diferente a este método que es obtener detalle para darle un distinto comportamiento por ejemplo este comentario por ejemplo este comentario por ejemplo este comentario lo puedo borrar y aquí voy a concatenar en este caso quiero que me muestre aparte del nombre y la edad que contiene obtener detalle de la clase persona quiero que me muestre en esta parte más el suerte más el sueldo y aquí voy a concatenar dis punto sueldo y así va a tener un distinto comportamiento al método de la clase persona y lo mismo en la clase en la clase cliente nosotros podemos llamar el método de la clase persona que es obtener detalle y darle una modificación para que así tenga un distinto comportamiento que el método de la clase persona si nosotros vamos aquí a tc herencia aquí simplemente lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a crear un objeto de la clase persona ahora para imprimir el detalle de la clase persona simplemente lo haríamos dentro de system.prilite poniendo persona 1 punto obtener detalle y lo mismo también haríamos con la clase empleados aquí dentro de system.prilite vamos a poner empleado punto obtener detalle también con la clase cliente vamos a poner system.prilite cliente punto obtener detalle si nosotros ejecutamos en este caso nos va a mostrar el detalle de cada objeto pero en este caso estamos utilizando o estamos llamando el mismo método este método que fue creado en la clase persona y este método que está heredado de la clase persona y también este método que está heredado desde la clase persona pero cada método realiza diferente comportamiento por ejemplo en la primera parte nos muestra el detalle de la clase persona en la segunda pues nos muestra el detalle de la clase empleado y el tercero el detalle de la clase cliente cada información es distinto o sea que cada método hace una operación distinta tiene un comportamiento diferente esto es el polimorfismo ahora para no estar llamando de esta forma nosotros podemos crear una función una función que obtenga un objeto de tipo persona simplemente aquí vamos a recibir un objeto de hecho podría ser cualquier objeto y aquí lo que vamos a hacer es que ese objeto que vamos a recibir vamos a acceder al método obtener detalle del objeto que nosotros enviemos entonces esta función lo vamos a hacer de manera estática y que se imprima entonces vamos a poner el void y vamos a poner de nombre imprimir al momento de llamar en este caso por ejemplo si nosotros queremos saber el detalle de la clase persona simplemente vamos a poner imprimir y le enviamos el objeto en este caso el objeto persona y ahora lo mismo podríamos hacer en esta parte simplemente llamamos imprimir y aquí le enviamos por ejemplo el objeto empleado y aquí lo mismo también vamos a llamar la función imprimir y aquí le vamos a enviar el objeto cliente si nosotros pasamos a ejecutar vamos a tener el mismo resultado ¿qué es lo que está pasando aquí? aquí vamos a recibir un tipo de dato de tipo objeto entonces si nosotros enviamos el objeto persona pues aquí va a venir el objeto persona y de ese objeto persona pues vamos a acceder al método obtener detalle si nosotros enviamos por ejemplo el objeto empleado aquí va a llegar el objeto empleado y del empleado nosotros vamos a acceder a obtener el detalle del objeto empleado que está heredado de la clase persona y lo mismo con lo de cliente entonces eso prácticamente simplemente vamos a poner imprimir persona y nos va a imprimir el detalle de la persona el detalle de empleado y el detalle del cliente entonces es de esta forma como se aplica el polimorfismo en programación orientada a objetos sobre escribiendo métodos heredados de super clases en este caso ya lo estábamos haciendo con tu string pero ahora hemos creado nuestro propio método en la clase persona que se va a llamar obtener detalle y este obtener detalle vamos a heredar de la clase cliente y de la clase empleado y le vamos a dar un comportamiento diferente al método original y le vamos a dar un comportamiento diferente 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 y le vamos a dar un comportamiento diferente